Profesor Hermes José González, estamos leyendo la Biblia y vamos en el libro de Génesis, empezando, iniciando y vamos en el capítulo 12, pero te hago una sugerencia, no te dejes amedrentar por el enemigo, dile a la persona que te ha dicho tantas cosas, que Dios, que Dios piensa algo bonito de tu presencia, de ti, porque es que Dios te mira con ojos de padre y cuando uno mira a sus hijos con ojos de padre, entonces viene la bendición de parte de ese Dios maravilloso sobre nuestras vidas y la bendición recae sobre cada uno de nosotros porque ese Dios maravilloso guía tus pasos, guía mis pasos y es tan poderoso que cualquier cosa, Él te libera de cualquier cosa, entonces te puedes suscribir a mi canal, darle la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, de todas formas allá están en este video que vamos a montar en el Génesis 12, dice, pero Jehová, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, bendeciré y serán bendita en ti toda la familia de la tierra y fue Abraham como Jehová le dijo a los y los fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, imagínense ustedes y fue Abraham como Jehová le dijo y los fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, tomó pues Abraham, Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermana y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén hasta el encino de Monré y el Calaneo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esa tierra y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y teniendo Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neto y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande, porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán sus mujeres y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma porque por causa tuya y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron príncipe de Faraón y hablaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnos, camellos, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo que es esto que has hecho conmigo porque no me declaraste que era tu mujer porque dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer todo lo que tenía y subió capítulo 13 y subió Abraham de Egipto hacia Necto él y su mujer con todo lo que tenía y con él loca Abraham era riquísima en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el negros hasta Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí y al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová también lo que andaba con Abraham tenía ovejas vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar entre un mismo lugar y hubo contiende entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Ló y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Ló no haya hora acercado entre vosotros entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y al solo sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Sohar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron de él el uno del otro y Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en la ciudad de la y fue la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma mas los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová en gran manera y Jehová dijo a Abraham después que él lo se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como un polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate por la tierra por la tierra a lo largo de ella y a su antes porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en ensinar de Manré que está en Hebrón y edificó allí un altar a Jehová entonces yo me pregunto Dios le dijo a Abraham que se llevara a su sobrino Lot ¿verdad que no? aquí no dice en ninguna parte dice que solamente porque quedó huérfano de padre él tuvo la compasión Abraham tuvo la compasión y se llevó a Lot pero una de las cosas es que Lot estaba deteniendo la bendición que Dios le quería dar a Abraham entonces hay momentos en que nosotros tenemos unas amistades que no están de acuerdo a nosotros que no concuerdan con nosotros entonces Dios aún detiene su bendición porque estamos con esas amistades o con esas personas que son como cruces y son como personas que tú estás obteniendo desde hace tiempo atrás que Dios no le agrada ese tipo de compañía y tú tomas esa compañía porque tú eres a lo mejor si eres un tapado o amas a esa persona pero la persona es un interés fíjense que Lot lo miró todo y le agarró lo mejor y después que Lot se fue de la presencia de Abraham y de la presencia de Fidel y de Dios entonces él tomó Dios tomó la decisión de bendecir a Abraham porque allí fue donde inicia la bendición inicia la bendición cuando Lot se va y Dios le dio la tierra hasta la eternidad porque no se la dio antes cuando estaba Lot porque a Dios le estorbaba esa persona porque hay personas que a Dios le estorban que están a tu alrededor que a Dios no le agrada entonces ten mucho cuidado con quien anda ten mucho cuidado Padre nuestro que estás en los cielos Señor en este momento venimos delante de tu presencia para darte las gracias por este día tan maravilloso Señor gracias por tu amor y tu misericordia gracias porque podemos leer la palabra Señor tu palabra que nos llena de aliento de paz a la persona que está detrás de la pantalla Señor te pido que seas tú que la puedas bendecir de una forma sobrenatural Señor gracias porque nos han llevado hasta acá Señor y nos ha dado la victoria hoy en este día Señor en el nombre de Jesús te agradecemos Señor te doy alabanza, te doy gloria, honra Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén recuerda suscribirte a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones y que Dios te bendiga grandemente